Hoy agentes de la policía municipal iniciaron el proceso de desalojo puesto que, según la nota del ayuntamiento, malhechores también se refugian en este lugar luego de cometer sus fechorías. En tal sentido, el Ejecutivo Municipal ha dispuesto que agentes municipales mantengan una vigilancia permanente en horas nocturnas para evitar que las personas vuelvan a penetrar al cementerio. Sorprende esta información emitida justamente cuando la regidora por el Partido Revolucionario Dominicano, Judith Peguero, informó sobre el sometimiento de un proyecto el cual busca rescatar el referido cementerio viejo. La concejal dijo que la resolución fue sometida ante la Secretaría Municipal y explicó que su interés es que sea rescatado y declarado patrimonio histórico monumental. En cuanto al propósito del ayuntamiento, que asegura ser de igual manera el rescate del cementerio, la nota solo habla del desalojo de los indigentes que allí se albergaban, más no se destacan propuestas concretas, solo que se estará consensuando con algunas instituciones para convertirlo en un lugar de visita para conocer su historia, estilo museo. En cuanto al proyecto presentado por la edil Judith Peguero, esta explicó de qué se trata su iniciativa. Sí, en primera instancia este proyecto va a iniciar con el operativo de limpieza para poder identificar las tumbas y los que están descansando allí y también hacer una conexión con los familiares de los que están allí que nos digan y nos identifiquen dónde están las tumbas de cada quien para identificarlas de manera más formal. Más adelante, ya cuando se ha hecho la limpieza, se pretende comenzar con la pintura tanto de los nichos como también de las tumbas sin hacer ningún cambio porque hay obras de arte hechas ahí. Y en segunda instancia iluminar y proveer de seguridad este patrimonio histórico cultural nuestro.